Viene de Dallas este corrido Este corrido viene especial para la familia Espinosa Mi compita H, por ahí estamos hablando Mi comadrita por allá Que está también con nosotros, como no Todos los amigos Dice compa Junior Pégamele compa Junior Ahora panfilo Ahora laco Nacido allá en Dallas, Texas De su padre es el retrato Su nombre es panfilo Junior Y es muy cabrón el chamaco Del gusto para las damas Es hijo de gallo gato ¡Apa! Cada año viene a su tierra Acá en la laca guerrero Es México americano Nacido en el extranjero Son padres, vainas, personas Por eso cantar les quiero El Junior Todos le dicen Que no se anda por las ramas Lo ven trabajando duro En la Unión Americana Le gusta escuchar corridos De los Salgado y Arana Ahora panfilo Salúdenme al gallo gato viejo ¡Aaah! 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 Es hijo de gallo gato Pero es muy trabajador De su mamá está orgulloso Y de su padre el motor Lo miran en Dallas, Texas En Arlington y Forgo Le gusta andar bien vestido De botas y de sombrero Aunque tiene poca edad Nunca le llora el dinero Se la vive a todo dar En bailes y caribeo Aquí no se orina gotas Estamos de pasadita Un saludo a sus hermanos A Dani, Kevin y Carlita Preparen la carne asada El corrido lo amerita El Junior ya se despide Dice nos vemos al rato Traigan bocanas 18 Quiere pistear el muchacho Quiere pistear el muchacho Es el motorcito Junior El hijo de gallo gato Es correcto Es correcto Deseamos que la seña pasada Bonito dice por acá Un saludo para Ofelio Sosa Que radica en Houston, Texas ¿Qué es lo que nos vemos al rato? ¿Qué es lo que nos vemos al rato? ¿Qué es lo que nos vemos al rato? ¡Gracias!